Ruta Nacional Nº 12 en Corrientes, en el pueblo anterior a Empedrado, instalado como siempre, la maquinita de robar de las municipalidades que se ponen a cobrar y hacer control de velocidad. Ahí tenemos el cartelcito chiquitito, que aparece al costado del camino, que no se ve, donde dice control de velocidad. Unos metros más adelante, una camionetita blanca, escondida, está filmando ilegalmente a los vehículos que pasan, sacando fotos para después convertirlas en multa. En forma intempestiva aparecen con una modificación en la velocidad, y cuando uno viene desprevenido, esta gente se dedica a sacar fotografías de los que pasan, y después, por supuesto, se convierte en una multa. Esta es una de las dos o tres camionetas que hay en la Ruta 12 y en la 14 en la provincia de Corrientes. Están escondidos y sacan multas, ahí está la patente, no tienen ninguna identificación, y están como ladrones del camino, filmando sublepticiamente a la gente, en forma absolutamente ilegal. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿De quién? ¿Y qué tiene que ver con la Ruta a la Municipalidad Sombrero? No, no, yo te pregunto, porque vos estás filmando, y vos sos parte del operativo. ¿Qué orden tiene usted de filmar a quién? ¿Y, pero ustedes filman, no le dicen a la gente que pase despacio? ¿Hay alguna restricción, alguna escuela, algún obstáculo que haga que ustedes tengan que bajar la velocidad? ¿Por qué esta es una ruta nacional? Yo no veo ningún obstáculo, ningún peligro. ¿Por qué tienen que bajar la velocidad? ¿Por qué tienen que bajar la velocidad? ¿Por qué razón? ¿Pero por qué tienen que bajar la velocidad si no hay ningún obstáculo? Decime por qué. ¿Usted tiene los papeles de la cámara esta? ¿Cuáles son los papeles? A ver, mostrame los papeles, porque después llega la multa, y yo quiero saber cuáles son las multas. ¿De dónde sacan ustedes? Porque eso es ilegal. Esto es ilegal. Hay una policía también que está en la casilla, colaborando evidentemente con esta gente. Ciudad de Buenos Aires. Tienen una serie de papeles. No labran acta de infracción. No verifica la multa. Uno no está en condiciones de defenderse. La policía se da vuelta, no quiere aparecer. Estar en forma ilegal, con carteles que no son los reglamentarios. Dígame por qué. ¿A usted quién le envía, señora? ¿A gente? ¿A gente? ¿Tienen miedo? Quiere decir que están haciendo las cosas mal, entonces, ¿no? Evidentemente están haciendo las cosas mal. Porque ustedes tienen que labrar un acta de infracción, tienen que labrar cuando hay una multa. Si no, uno no puede saber si se labró la multa o no, ¿me entiendes? Lo que ustedes están haciendo es robar a la gente. Así que dígale al intendente, o al gobernador, o a cualquiera que sea del gobierno de mierda que tenemos en la Argentina, de que se dejen de robar a la gente. Están robando a la gente permanentemente. ¿Cómo es tu nombre? Ramón Acuña. ¿Y tu cargo cuál es? ¿Puedo trabajar para la municipalidad? ¿Plata permanente? ¿Sí? ¿Quién es el intendente de este lugar? Raúl González. ¿Eh? Raúl González. Raúl González, el intendente. ¿De qué partido es? ¿Cambiemos? ¿Eh? Le cambiamos de Macri. O sea, ladrón como todos los macristas. ¿Eh? Y ustedes colaboran con eso. La policía se esconde porque tiene vergüenza, sabe que está haciendo mal. Bueno, vamos a levantar ahora a las redes para que se sepa lo que está pasando en este pueblo de Corrientes donde hay un grupo de ladrones en el camino.